Hay que armar esta cuenta Por favor dejen de mandarme mierda a mi y mandenlo a el Ese es el mayor motivo por el que voy a hacer este video Dejen de mandarme a mi puta madre sus huevadas y mandenlo a el Espérate puta madre su contraseña cual era A ver, comenzamos Bota esta mierda Bota esto Tu esta mierda no vas a necesitar Este si, este no Misiones las voy a guardar por el momento Esto tampoco no sirve, esto de acá no se utiliza Listo, más espacio Ahora un set, oro no tienes Necesito ayuda para ordenar inventarios También lo hago, déjame tu cuenta en la página Eso si, eso si Black no tiene set El war creo que tampoco tiene set, verdad Vale, esa espada no cuenta Tiene un collar para su liga pro, vale Para su modo solo Black no tiene set Y dualis no la voy a armar La dualis ¿Cuál es su nick? Como no tengo estampa de oro Te enviaría un collar Para tu golem Puta madre Que pena No tiene personaje avanzado No le envíen nada de black No le envíen nada de black Ya estoy que le envío yo Y está posteado La puta madre Faltaba remover acá El tiniar Quina como mierda Todas las Las sobre sortear No hay remover Concha de tu madre Te envío enviar ese de acá Mira puta madre No hay estampa Digo Hay remover Hay remover No hay estampa Hasta ahí para enviar Sin después ya Puta madre Un casco Aquí tengo Si de esparta Perfecto Va a tu guard de mierda Y hay estampas Ya remover Y está desposteado Te envío Es Uy no Tiene fear 4 No Si la casa es mío Imbécil Ese que tengo que Bliciar yo Que imbécil soy Te envío una arquina Y más 15 Tú ni que es bone Ahí está Este es para que yo Blicé Ya Listo A la mierda Que hijo de puta Van bien Con su personaje No es mejorado Eres un pendejo ¿Quién fue Es imbécil? Rudy Te pasaste Te pasaste ¿Quién es este imbécil? Saludos Saludos Cada Estoy grabando Vale A ver Ya está Primero El CDWAR El collar Géminis No se puede enviar Mi querido Carlos Vicente Ya Cuanto de respeto El mundo Vamos a botar Tus huevadas Porque a mí no me gusta Gracias por la NAC Que tengan huevadas Esta es la Quédate con esta porquería Ahí está Anillo Anillo Y collar Aunque acá es mejor Porque está más 20 Por el momento Vamos con su black Vamos con su black Que supongo Que el que tiene más victorias Será 2011 ¿Cuántas victorias tiene? Uy Carajo Si tuvieras 900 Si tuvieras 900 Ya por ahí Te lo hago Tu personaje mejorado Ahorita Weón Puta Mar Ah la que ya está mejorado Ya que mierda Segunda victoria 2015 Vale Este personaje Se irá a la mierda Botamos todo Con el de ahí Te puedes quedar Porque esta hecha sirve Y me gusta ordenar todo Esta de acá Nunca te la compres Pero ya que la tienes ahí Tienes pukar No tienes pukar Gatcha Tampoco tiene gatcha Borra su black Lo voy a borrar Espérate Por eso Si se lo dice Situar Oh Que hijo de puta Ah Si tiene mejorado ¿Verdad? Si tiene mejorado Su vuelo está mejorado Va Al menos Más 20 Son China Nada mal Con todo el respeto Del mundo Es más Es cuenta Jodida Hay que quitarle Más material Es que puta madre También tienes Huevas Pues O sea Está bien Pero ya te conseguimos Un set Sin lava Vale En la casa Si Porque este collar Sirve Voy a borrar Personaje No envíen nada A ese nick Manden A ese nick Ahora si Ahora Nuevo personaje Escoge mi querido ¿Cómo te llamas? Daniel Creo Mago Archer O ninja Yo te recomendaría Archer o mago Ninja Ya es un poquito Más avanzado Perfume Perfumito Perfumito No existía Obviamente Punta Yo para poner nombre Soy muy original ¿Por qué no le enviamos El casco de mago? La concha Ni tu madre No me olvide Pero ya Que chucha Ahora Su cuenta De nuestro querido Está quedando así Black Con set War Con set Perla Shine No cualquier Perla Más 20 Esta Más 15 Más 15 Y le faltará Solamente un anillo Que lo voy a conseguir No se preocupen Oh Que bueno Muchas gracias Mi querido Puta No vi el nick Disculpa No vi tu nick A ver Acá está Su lanza Su lanza Lanza con Apariencia Elite Warion Que bonito Que bonito Ah ya Fue Christian Christian Alexandro Muchas gracias Ok Ya se Ya le armamos Más o menos Su collar Tiene este collar Y Paraguay Tiene ya un Lobel Le había mandado otro Pero falta Remove Y estampas A ver Leemos Nadal Envió Su collar Y la cambió Su Así esparta Cada Qué bonito Mira Más 18 Y con gemas Y también enviaron un collar Ahí se Tiene otro collar Más Mano con un día Soy feliz Aspercam Espérate Hoy día Le tocó armar De la cuenta Al Daniel Muestra La dualis No Su dualis Takalata Aquí Donan Ítems Sí A la mía Es un maguito Cache Rápido Estamos Con Perfumito No llegué Puta madre Aquí Sí Aquí Ahí está No te preocupes Estas weas Son los pasos Con los ojos cerrados Además Si tuviera cámara Puta madre Transmite mi cámara Y lo vean Con los ojos cerrados He visto Eso de que hay mucha gente Jugando el God Es Tiene mucha Razón Pero he visto En En Tiktok Me recomienda Cada rato Hay gente Que no sabe Ser un puto Stag O sea Puta madre O sea Voy a ser Un ejemplo ¿Vale? Hay Alguien que hace El Stag Dice Oh Botakari Puta madre Te golpea ¿Cómo te va a golpear Weón? Ahí De izquierda No te golpea Imbécil Pero he visto Gente Retrasada Que se deja Gol O sea Yo creo que Lo hace ya Por joder ya Por querer ganar Tiempo ya Puta madre Mira yo Ahí Desde acá nomás De izquierda No me ataca No me cae Ni un hit Weón Son gente Ya retrasada Ya Ya está Está determinado En cuánto Dos minutos Puta madre Sin sed Sin nada Weón No lo hago Qué mierda 20 segundos Qué Qué mierda La hice Qué mierda De Stag Weón La han bajado El tiempo Creo Ahí está Level 5 Ya puedes A tu criatura Para tus Stag Ahí te lo dejo Oh mira Saludos IDCR Y a Lego RK Tum Gracias por apoyar Al chico Para duais Se han enviado Mira que buenos Que son Digo Nos vamos a armar Sos duais Porque es una mierda Pero ya Quieren armar Tu duais Armamos Tu duais Ahí está Tu pendejada Botamos Todo esto Que es la Mercenary Y también te mandaron Tu criatura Que es Level 99 Te lo han enviado Mira Este es el combo Como anterior Creo Pero al menos Tienes tu Ahí tu Level 99 Te falta Criaturas Vale No lo voy a botar Porque Aunque consiga Su atributo Le voy a conseguir Su atributo Y listo Actualmente Ya puede dar Mecha De modo básico Vamos a comprobarlo Le ganaremos Sin set A veremos Voy a quemarlo Ay cucha Tu madre Que rápido Mierda Una otra Perla Más O no Carajo Era Perla Conchadito Madre Ahí se salió Perla Pero muy lejos Carajo Queda Perla Conchadito Madre Cuatro Perlas Tome Foto Un personaje Llegan a uno Con set Ahí está Tu guard Ya quedó Para modo básico Ya tiene Criaturas Ya tiene Sus criaturas Mira Daniel Ahí está Tu criatura De puta madre Ya te ha dado Para tu modo Golem Vamos a Golem Concha De tu madre Ya Bien No pasó No pasó No pasó No pasó Pero voy a morir Puta madre Lo chapó Vamos a ganar No sé cómo Chucha No Va a chear Va a chear Va a chear Va a chear Nada Perdimos Algo Me olvidé Revisar Espérate Este pendejo Tiene stat Disparejos Le falta Destrucción Especial Lejano Eh Listo Daniel Tu cuenta La hemos dejado Así Mira Qué te parece Está casi Armada Está Digamos Ya Puta Maleta Con Anway Drago Ancini Esparta Más 20 Más 18 Con Criaturas Atributo Ya está Ya Se puede Mejorar Más Claro Que sí Veamos Tú Qué tal Avanzas Vale Para una Parte 2 Parte 5 Por ahí Porque de acá Sigue la cuenta Del otro chico Vale Salimos de su cuenta Salimos de su cuenta